La Pantera, baby Un canario, un guanche Un guanche, es un guanche Un guanche, un guanche, un guanche Esto será un reggaetonazo, ¿no? El tuyo O no Probablemente sea un reggaetonazo, ¿sí? Puh, puh No, no, ¿eh? No creo Tremendo trap Tremendo trap No, 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 ¿no? ¿Qué tal? Hasta que canta, jeje. En la calle estoy con Maya y con los demonios andantes. Por si pasa algo con alguien, bebecita, tú estás respaldada. Si alguien pone problemas, di que estás conmigo y ya. Te gusta follar conmigo, como a mí fumar. Yo pensaba que eras el único, pero tú también estás conmigo. Pa' de culo, ta' un ta' vuelte pa' cajarte. Pregunta por las palmas, por los chanteos que mandan. Y si no me nombran, te pago en dinero la vergüenza. Pa' que vea si estoy seguro de que el barrio me respalda, baby. Bebé, qué tal, ando con la 40. Y no sé si mata un maje, ya o yo. Tengo blones que los prensó con un boli. Pa' que quepa las asas en el papel del blog. Bebé, qué tal, ando con la 40. Sin más, un trapecito... Trapecito con un par de barrotes, sinceramente. Pero... factos. Pero sin más, tampoco me vuelve a... Me vola la cabeza. Está bien. Y no sé si mata un maje, ya o yo. Tengo blones que los prensó con un boli. Pa' que quepa las asas en el papel. Un par de barrotes, sí que tiene. Par de culo, ta' un ta' vuelte pa' cajarte. Pregunta por las palmas, por los chanteos que mandan. Y si no me nombran, te pago en dinero la vergüenza. Pa' que vea si estoy seguro de que el barrio me respalda, baby. Bebé, qué tal, ando con la 40. Y no sé si mata un maje, ya o yo. Tengo blones que los prensó con un boli. Pa' que quepa las asas en el papel. Escuchable, escuchable. Me lo pongo 3-4 veces y me lo sabré de memoria, probablemente. Ey, yo, ey, yo, ey, yo. Me piro, me piro.